¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Qué amor! Va a ser la tercera prueba, ¿verdad? Estás mal, ¿verdad? ¿De qué has de tener hambre? ¿De qué has de tener hambre? ¿Te voy a preparar? ¡Mamá! ¿No me escondí a Pamela? ¡Ay! Estás vivo, Silvón. ¡Conmigo! ¡Eso es lo único que importa! Mira, ¿me estás poniendo? ¿Están listas? ¿Cómo estás? ¡Algo antes de que me toman los perros! ¡No, no, no, mamá! ¡Mamá, no me escondí a Pamela! ¡No me ponía a Pamela! ¡Lo logré! ¡Ay, Silvón! ¿No esperas que te crea? ¡Un pueblo entero llora Pamela! ¡Echaron a la maestra! ¡Porque sabía y no dijo nada! ¡Los niños viven encerrados en sus casas! ¡Y tú vienes a decirme que la mamá! ¡Ay, Silvón! ¡No me escondí! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Pamela está en su casa! ¡Y su madre le está sirviendo un caldo de pollo! ¿De qué hablas, Silvón? ¡La recibieron como a una reina! ¡Su padre va a matar a un cochilo! ¡Estamos invitados a comer morcilla esta noche! ¡No me escondí! ¡Yo me escondí! ¡No me escondí! ¡No me escondí la moción! ¡Después que hace… ¡Hace tres meses! ¡Te llevaste una niñita de tu salón! ¡Me tuviste sin noticias! Ya si ahora vienes a hablarme de canto de pollo y de morcillas, tenemos que escaparme. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pase a la tercera prueba! ¡El pueblo entero lo sabe! ¡Incluso la maestra! Me la encontré en el camino, ella me dijo que jamás había dudado de mí. ¡Ay! ¡Mamá! ¿No viste la luna bien la noche? Había nubes brillando solo en el cielo. Cuando el sol nos despertó, la melas se dio corriendo por la voz encantada. ¡Volvimos en el bosque, con la voz alzada! ¡Volvimos en el bosque, con la voz alzada! ¡Que se cuida de familia! ¡Mamá! ¡Ay, tus dientes de leche! esperamos a que se quede ayer y después esperamos a la luna llena me hubieras mandado una señal una carta, algo hola Ana ¿dónde sacaste esta carta? el ramo de ayer no el claro la primera mañana unos pasos en el techo nos despertaron y Pamela y yo tuvimos mucho miedo cuando oímos que algo era arrojado por la chimenea y un ramo de rosas blancas y todos los días recibíamos un ramo de rosas frescas y cuando el alza crecía mis venas Pamela lo adivinaba enseguida en mi mirada me cojaba las rosas justo debajo de mi nariz en ansia desaparecía como por el canto mamá ¿esta letra? no es la de mi maestra yo sé quién escribía esta carta te lo mato de tu carta tranquilamente yo me voy a lavar y a vestir para la fiesta querida Ana he aprendido mucho de nuestro hijo tengo una gran admiración por nuestro hijo él ha logrado vencer las leyes de la herencia y el instinto hasta pronto Simón ¡ay! 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 ¡qué guapo! ¡ay! tú también tienes que ponerte hermosa mamá la primera vez que salimos juntos apúrate los papás de pavera nos esperan en la carnicería y después en una fiesta de fuego después de tantos años no sé ni cómo sentarme frente al espejo ¿qué te estoy encontrando? para ocupar las manos del espíritu Pamela y yo moderábamos deditos gordos de los pies a una cera de las vegas te espero mamá no me tardo no me tardo un pedo cuando me viene también un pedo verdadero se me volví pero no me lo tragué me lo guardo aquí en esta bolsita todavía con una copita de sangre seca que no se le ha querido quitar no me lo guardo aquí en esta bolsita 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 no me lo guardo aquí en esta bolsita